El gobernador del departamento de Arauca se reunió con el ministro de Agricultura para tratar los temas de la visita del ministro al municipio de Tame, donde allí irán hasta la planta procesadora de plátano. Sostuvimos una reunión con el doctor Juan Camilo Restrepo, viceministro de Agricultura, hablando de tres temas fundamentales. Uno, la visita del señor ministro el día 3 de diciembre al municipio de Tame, hablar de plantas procesadoras en el departamento de Arauca. Estamos en el tema de la reactivación económica, por ello venimos empujando y queremos agradecerle al señor ministro Rodolfo Osea por la buena disposición que tiene con nuestro departamento. Queremos hablarle en esa oportunidad de la planta procesadora de plátano en el municipio de Tame, de la planta de lácteos en el municipio de Arauquita, sector La Esmeralda, y la planta de beneficio animal en el municipio de Arauca. Estamos a un paso de poder culminar estos tres procesos que nos permitan reactivar la economía en el departamento de Arauca. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Fundo Castillo, otro de los temas que se tocó fueron los proyectos de viabilidad para el sector agricultura. El segundo tema que tocamos con el señor viceministro es el tema de la viabilidad de los proyectos para el departamento de Arauca en el sector agricultura, por el sistema general de regalía. Para nosotros poder aprobar por OCA necesitamos la viabilidad por falta del sectorial, en este caso el Ministerio de Agricultura, y es por eso que hoy queremos agradecerle al doctor Juan Camilo Restrepo, viceministro, por la buena disposición. Y nos va a poner un equipo interdisciplinario para revisar los proyectos de Arauca y poderlo agilizar para presentarlos y aprobarlos en el mes de diciembre. También se habló con el ministro de Agricultura para certificar a los plataneros para que inicien su exportación. Es un proyecto que fue presentado para los platanicultores del departamento de Arauca en este tema de la reactivación económica, donde vamos a poder capacitar y sobre todo caracterizar y ayudarles a muchos platanicultores con la certificación para que puedan exportar hacia diferentes regiones de Colombia y por supuesto hacia diferentes partes del mundo. Son tres procesos fundamentales. Agradecerle una vez más al doctor Juan Camilo Restrepo y decirle que en Arauca los esperamos el 3 de diciembre para hablar de economía, de reactivación económica en nuestro departamento. El próximo 3 de diciembre el ministro de Agricultura confirmó su visita al municipio de Tame para tratar los temas de las tres plantas procesadoras que hay en Arauca. Agradecerle una vez más al municipio de Tame para tratar el 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 municipio de Tame